Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión chicos vamos a traer un video acerca de peleas aéreas al estilo de la primera guerra mundial bastante chulo, así que vamos a registrarnos y inmediatamente le daremos a play ya aquí me acabo de registrar chicos y vamos a darle caña a esto el juego no pesa tanto, así que ustedes pueden ir directamente a la Play Store y poderlo descargar algo interesante de este juego es que podemos personalizar nuestra avioneta o nuestro avión de guerra para poderle obviamente poner algunas cositas ajustables a nuestro estilo de juego pueden ser metralladoras, misiles, grafitis también, pueden darle diferentes tipos de diseño a la cual no va a sentir como más a gusto de que lo hace diferente a los demás o a muchos de los demás entonces este juego me lo recomendó un amigo que tenía tiempo sin ver y cuando lo vi pues que jugaban siempre juntos me dijo si juegué el juego que está muy bueno especialmente para si te gustan esos juegos aéreos no, vamos a ver, una cosa es que me digan y otra cosa es que de verdad verdaderamente me gusta pero bueno como él me lo recomendó vamos allá este celular creo que es un Motorola Z se parece un Motorola Z Play, se parece pero bueno vamos a darle a hacer el juego en todos los idiomas espera, si me preguntan ahí está aquí está con un pequeña, una pequeña escrazo de de Jordi como pueden ver ahí se ve como en primera persona podemos ver todos los aviones amigos que están en el área a donde llegamos se ven algunos de los controles obviamente esto figura como nosotros queramos dependiendo de la vista como se nos ha llegado más fácil pero bueno yo lo voy a dejar por defecto para que vean más o menos ahí le damos como la que la hizo de que si estamos listos vamos a entrar en la escena de combate ahí están, están cayendo algunos vamos allá pueden ver ahí la historia bastante interesante pueden ver ahí se ve bastante chile básicamente esto viene siendo como como se verá como se puede ver como desde otra perspectiva o sea como lo pueden ver otras personas pero bueno vamos allá ahí está ahí está muy bien pueden ver ahí varios de los aliados ya comienzan a caer lo bueno de este juego es que se juega masivo o sea tiene un modo masivo online que pueden jugar contra otros jugales y es bastante divertido no, no es o sea es como básicamente un Fortnite pero aéreo destrozando todos en pleno, en pleno aéreo fíjense aquí que este avión es totalmente o sea es como más moderno que algunos de aquí de los de los aliados que tenemos fíjense ahí estaban destrozando también la esta liga que estaba avanzando y ya que es de este está aquí para continuar el glitches ahí estamos aquí hay que casi todos los aliados ya lo hemos destrozado el juego pinta bien eh el juego pinta muy bien eh el juego pinta muy bien eh ya se terminó la misión el juego pinta muy bien chicos así que uff War Wings está bien eh Guerras Aéreas eh está bien, está bien o sea me sigue pareciendo que este teléfono se parece un Motorola Z Play jajaja me da en los comentarios que móvil ustedes piensan que es ese móvil no? esa es la sensación me parece un móvil un Motorola Z Play bueno vamos allá dice que se debe ir hacia la derecha izquierda y ahí muy bien muy bien eso es estamos bajando subiendo muy bien vamos a ver vamos a ver un poco aquí esto es para acelerar fíjense que si pasamos por esa esos aros tomamos como una especie de un turbo aquí vamos a ver 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 también lo indica por ejemplo la trayectoria en el otro caso es que estamos pasando una especie de historia como en esta parte que estoy ahora tengo que llegar a un a un área determinada de combate aquí está los disparos fíjense ahí fíjense que no es tan fácil poder destrozar una nave enemiga así que eso es un más punto porque imagínense que no puedan destrozar tirándonos solamente un misil claro se quita la emoción se quita la emoción por más que tú quieras así que está muy bien está muy bien y bueno chicos este sería el juego de hoy yo espero que le guste lo pruebo lo descarguen está bastante guay bastante ligero también y lo pueden descargar totalmente gratis directamente desde la playstation le voy a dejar el link en la descripción cualquier comentario o sugerencia me lo dejan aquí abajo de algún juego que quiero que pruebe y que traigan mis expectativas este juego pasó muy bien mis expectativas porque a pesar de que no son muy amantes de los juegos aéreos me llama mucho la atención siempre cada vez que veo este estilo de juego los controles los controles y los ángulos de visión cómo están qué tan bien logrado están y qué tan simples son para poder jugar entonces al juego tener una área amplia de zona de visión y más que los controles son bastante fácil hacen de este juego muy bueno muy bueno así que es totalmente recomendable eh recomendado lo pueden bajar en la descripción y me dejan en los comentarios qué móvil ustedes piensan que es este para mí viene siendo como o es un moto o es un moto g4 plus o es un moto un moto un moto z play o sea es que esos son los únicos que me llenan modo de la z z3 play algo así no sé pero bueno me lo dejan en los comentarios nada y se me cuidan chicos bye